Hola a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal y bueno pues vengo a traer un nuevo paja opinión de sobre, una de recompensas de vision revel y esto porque esta semana bueno pues no he jugado prácticamente nada, he tenido muchísimos exámenes y no he podido jugar prácticamente nada, jugo un partido, lo perdí encima y nada, me quedé en la peor recompensa que te dan y nada, poca cosa, me han dado dos sobres, me han dado dos sobres que los he abierto y no se dio nada, nada de nada, sin ir a preocuparse, ¿vale? Luego, ¿qué han metido en el FIFA? Bueno pues han metido los Futs Verdes y es el décimo aniversario, el décimo cumpleaños de EA Sports o de FIFA Ultimate o algo de eso y han metido bueno pues los Futs Verdes que son estos que estáis viendo en pantalla ahora mismo, bueno pues ahí están los mejores jugadores aquí de Futs Verdes nada, nosotros utilizar pues a Griezmann, a Bale, a Coutinho, Coutinho, Bale la verdad que Coutinho y Bale le estarían muy pero que muy bien y ese Lucas Hernández también, le estarían muy pero que muy bien pero va a ser difícil, luego los otros, bueno pues si me tocan sería para vender ya que bueno pues por ejemplo Griezmann en Extremadura yo tendría que cambiar la formación que la cambiaría no preocuparse Lucas Hernández también la utilizaría pero bueno, el caso es que los dos más utilizables, a ver si bueno pues son Coutinho, los tres más utilizables Bale, Coutinho y Lucas Hernández porque los otros habría que cambiar formación brutal, las cartas que han sacado y las estadísticas que tienen me parecen brutales así de claro y nada, bueno pues Futs Verdes que te van metiendo esas veces todos los días y cosas así de estas y nada, estoy viendo un directo de Medellín y Mario aprovechando vale, la serie de un caminante, ojo quién es, argentino, defensa, Otamendi pantalla, bueno pues también podría tocar estos de equipo de la semana, que no los he puesto que lo pongáis en equipo de la semana un poquito en la quita, dónde está Messi os preguntaréis Messi os dijo a trix contra el, eh, contra el equipo Messi os dijo a trix, no me acuerdo, fue en la liga el... si era posible estuve viendo el partido contra el Betis, joder contra el Betis con Marcum guardazo, no me acordaba, bueno y nada, el equipo, bueno pues no es un equipo de los más fuertes, las cosas como son pero bueno, aquí está el equipo de la semana, esta vez más a destacar, bueno pues Di María que vale, bueno pues más de doscientas mil, o en torno a doscientas mil, más o menos este es Richard Leeson, también podemos destacar en torno a cien mil, algo menos de cien mil Debrin, también se podría destacar por esta ípica, pero bueno, ok y no hay muchas chichas de equipo de la semana, aquí no hay muchas chichas de equipo de la semana, así que eso es un equipo de la misma, los centros de equipo, cuidado ahí cuidado por los que tengan aquí bundes libres creo que lo vamos a corto y el Dino que tenemos un buen perfil y detener el de esta frente para las elépticas mal eh, si, bueno pues nada, dicho eso, pues nada, vamos a abrir los sombres no ver sombres, voy a ir del peor al mejor, como la última vez y nada, bueno pues aquí está creo que son todos transferibles, menos uno que nos ha dado EA Sports de regalo y... bueno, vamos a ir, sobre oro para empezar sobre oro no camine, es complicado que este sobre camine en el otro vídeo me camino y me siguió Chendi no me preguntéis por qué, pero ahí estaba ahí no sale Gradel, estaba viendo un poquito de agua, así que si os había escuchado un clic en la botella, cerrar vale, Gradel, marco rojo nada, aquí, bueno, vamos a aprovechar con los jugadores y poco más siguiente, sobre oro premium sobre oro premium no camina no apanela, seguro ahí está, no apanela a ver quién es 81, Vicente y Borra me dicen que no lo pienso que es la fecha real que con 31 de ritmo coge a todos los atalantes, no? brutal bueno, mira, tenemos aquí mil moneditas algo es algo esto fue de aquí fuera no esto lo vamos a ganar y segundo ven sobre de jugadores oro esto trae uno un único que sepa muy bien no panela, no camina, no hace nada MD Velerza 75 75 este es el cronómico bueno, estos son todos los jugadores oro así que el jugador se va a ganar no des aprovecha siguiente sobre uuuh, ya vienen aquí dos de moneditas bueno, este sobre de materia eléctrica que es el que por precio es el que es el que es el que menos valería por aquí no camina tampoco no panela Defensa de alante Palois Muy bien Palois Bravo Palois Bravísimo Palois Y de aquí bueno pues Sobre dos valores ahora Electro Prime Electro Prime Que tampoco va a caminar Bueno mira este es Ipanela Algo es algo, a ver Alemán delantero Werner, bueno mira 84, a ver A ver cuanto vale este Werner Este Werner que también está Fug Verde y lo que pasa es que está en el Sebas Y PIX por detrás Bueno algo más de 2000 monedas No está mal, este se guarda Y divino, venga Que sobre queda, Megasobre Y venimos al Megasobre mismo Si lo da para la mierda Ahora va a salir, Megasobre, ojo caminante El Megasobre chavales a ver quien es Caminante, normal Bueno tenemos caminante una vez más Italiano, defensa Un Chiellini Un Chiellini Un Chiellini Vámonos Chiellini de 90 Chiellini de 90 Bueno seguimos sacando medias altas En este FIFA Bueno pues estas medias Empataríamos con la de Toni Kroos Que también hemos sacado la Kroos de 90 Y Kirini no está nada mal Que línea A ver cuánto vale No tiene malas estadísticas Así que bueno pues Sus 50.000 monedillas Podría valer la verdad ¡Ojo! Ah pero un player pit de 81-83 A ver quien es Que jugador 82-82-82 Vale Dios un Martin Mismo ¿Y cuánto vale Kirini? Bueno mirad Mirad chavales Mirad En torno a 50.000 monedillas 50.000 60.000 Bueno Ahí está Ahí está Kirini Está bien Está bien Si me da para Si me da tiempo De hacerme Conseguir las monedas Para pillar Pues Obviamente No me las voy a hacer Pero Esta es la cosa complicada Vale Esto fuera de aquí Lo demás lo guardamos Y venga Seguimos abriendo Y nos quedan 3 Venga Jugador El stock de oro Yo voy a ir De los que menos valen A los que más Este lo camina Este no va ni para ir La porca salió Como muy oscuro El fondo Yo me tengo conocido esto La verdad A ver quién es este hombre Me dice alemán Noche 78 Arnold Por total Udon Arnold La verdad Me encanta Arnold Fird Vale Mega sobre Unico Dos chavales He decidido Sobre de 55.000 Para finalizar A ver El primero Diver Mega sobre Unico Mega sobre Unico No camina Se va a panelar A ver quién es El normalito Francés Portero Rufiar Bateson 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 Ah mira vale Este es el transferible Este es el que nos ha dado EA Sports De regalo Me esperaba que me hubiera dado un sobre de 125.000 Pero no sé Me tiene que quedar pocos días Porque yo en el FIFA Si os digo la verdad Rara es la vez que yo no me entro en el FIFA En un día Aunque tenga examen Por lo menos para 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 ver Yo que sé El juego O algo Por si han metido algo Pero bueno No sé Y bueno pues Por último Mega sobre Unico Que este es Los truques Y nada Para finalizar Este Sobrecito Nos despedimos Con caminantes Chavales Nos despedimos Con caminantes Normal de nuevo Pero es un fútbol Y la verdad Pero bueno Venga español WMC Iniesta Iniesta Tenemos a dos Adatona en tres Iniesta Bueno 87 bella Por lo menos Dos caminantes En este vídeo No está mal Me esperaba Que no iba a sacar ninguno Bueno Por lo menos dos Sume sesión superte Y ya Bueno pues tiramos aquí La casa por la ventana La verdad Las cosas como son Pero bueno No está mal Iniesta Y mira Según detrás Según 85 Vale Sus 15.000 Modena No está mal No está mal Vale Vale Y Iniesta Sus 30.000 Bueno No está mal Estos dos hombres Y nada Pues Con estos dos caminantes Yo creo que Es uno de los mejores vídeos De FIFA Que dice Tú Buena Con el video Si sale algo Pues no van a ver Y si no sale nada Pues no lo ven Y ya está Porque no me da una gana Pero sí Si lo vais a ver Chavales Si lo vais a ver Media 90 La verdad Tocho Que línea ahí Y nada Eso se vende ahora Y es que Creo que ya No hay más sobras Aquí para hacerme Si no Es que Íbamos a despedir Con caminantes Pero No Ya no hay aquí Más nada Por así decirlo No hay aquí Más chicha Hasta mañana A 7 Que metan más SBC Y todas estas cosas No sé Ya veremos los cambios Pero nada Lo dicho Me despido aquí Chavales Si me hago algún sobre Y sale algo Bueno Pues lo veréis Y si estáis viendo Bueno Pues que este va a ser El final del video Pues lo dicho Nos vemos a la próxima Y adiós chavales Gracias por ver el video Y espero que os haya gustado La verdad que ha merecido la pena Grabar el video Dos caminantes Ni tan mal Y lo dicho Nos vemos a la próxima Y adiós Gracias por ver el video